Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de arbores Con las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios rojos Toda la fiebre de tus montañas, la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica, guapa y morena El toro criollo salta a la arena, que es más cobardes en guapetona La gente ya manantiales, corren los besos y los jones Y unos tojazos ensoñadores, nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, carmen tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, carmen tierra mía Ciencias de la oprótina, a la derecha de las mueren Gracias.